Muy buenas noches, esta semana N Digital tuvo la oportunidad de firmar un acuerdo con INTEC, la universidad que tiene como pionera la carrera de periodismo digital, un gran avance para todos nosotros porque como saben ustedes lo digital es el futuro y como sabemos ya no es futuro, es presente. Así que muchas gracias al rector Guzmán por confiar en nosotros y que sus estudiantes puedan hacer una pasantía en nuestra empresa N Digital Multimedio. También estuvieron presentes en ese convenio Rosa Alcántara que es la coordinadora de carrera de la comunicación social y medios digitales, estuvo también con nosotros Wilfredo Álvarez Piera que es nuestro gerente general del proyecto, como también estuvieron en el acto Víctor Hernández decano interino del área de ciencias sociales y humanidades, Aileen Lockhart, directora de relaciones institucionales y Adolfo Julián, encargado de la unidad de pasantía de la universidad. Así que muchas gracias al rector Guzmán por esta oportunidad de que los estudiantes puedan estar en un medio dinámico como N Digital y en este programa también de investigación. Gracias por la confianza y a ustedes por estar con nosotros. Nosotros vamos con nuestro primer reportaje. Como sociedad en los últimos días hemos pasado la verdad que mucha ansiedad y muchos problemas. Cuando no es que una red de narcotraficantes actúa por 20 años y nos enteramos por las mismas autoridades y cuando toman cartas en el asunto el hombre se escapa. Cuando no es Doria, un ciclón que gracias a Dios no pasó por ahí, por aquí, pero lamentablemente pasó por Bahamas, la Florida, causando muertes y pérdidas. Y si no, esa noticia, una noticia que ha consternado a la ciudadanía, la muerte de Anibel González, una muerte que se pudo evitar, una muerte que demuestra que nuevamente el sistema judicial falla, el seguimiento de los casos falla, la apatía y los intereses permanecen enlistados en ese sistema. Son muchas preguntas y pocas respuestas que tenemos en este caso. Tenemos a la periodista Edith Febles que desde el principio le ha dado seguimiento a este caso. Buenas noches Edith. Buenas noches Nuria, buenas noches para todos. Bueno, gracias por la colaboración en la investigación de este caso conjuntamente con nuestra periodista Natalie Faxas. Y nos gustaría que brevemente me explicaras la indignación que siente el pueblo dominicano en sentido general. Ciertamente Nuria, este es un caso que ha conmocionado a la sociedad dominicana, sobre todo con esa certeza de que se pudo haber evitado y que hace pensar y reflexionar sobre el sistema de protección a víctimas de violencia en República Dominicana. Desde un primer momento en mi programa, La Cosa Como Es, recibimos suficiente material como para poder acreditar la situación de desamparo en la que se encontraba esta víctima hasta culminar con la tragedia que le llevó a la tumba. Hemos sumado estos esfuerzos al esfuerzo de tu equipo de trabajo, agradecemos a Natalie Faxas que logró acceder al expediente. Juntos tenemos ya una idea completa de lo que aquí ha ocurrido, nuevas revelaciones, datos que podrían ayudar a comprender y de alguna manera incentivar para que este suceso jamás se vuelva a repetir en la sociedad dominicana. Yo decía en la presentación, Edith, que hay más preguntas que respuestas. Quizás con esta investigación conjunta podemos aclarar algunas de ellas. Así que gracias, Edith, y vamos hacia la investigación. Gracias. Fue una mujer que, no importa lo que estaba pasando, siempre sonreía. Siempre sonreía y... Es una de las cosas que me voy a llevar conmigo. Siempre sonreía y por encima de todos. Pero su risa murió y ahora hay lágrimas, lamentos y dolor. Un mar de indignación y preguntas abrazan a una sociedad testigo de este feminicidio que desnudó los fallos del sistema judicial para la atención a las víctimas de violencia de género. Anibel González Ureña tenía 31 años. A los 17 comenzó su relación con el que sería su verdugo. Pese al comienzo temprano de su vida de pareja, logró graduarse de derecho en la Universidad del Caribe y especializarse en el área migratoria. Anibel fue una mujer llena de vida, llena de ilusiones, preparada y cada día preparándose más, con entusiasmo, con deseo de lograr objetivos positivos en la vida para ella, para su familia y para la sociedad. Esa era su gran meta realmente que terminó de la peor manera. La camisa blanca me apasiona, me gusta. Su desgracia tuvo nombre, Yasmín Oscar Fernández, de 42 años. Conocido comúnmente como Ray, era un comerciante en el área de muebles y electrodomésticos y propietario de la tienda Megamuebles, ubicada en la calle Independencia del centro de San Pedro de Macorís. Ray era una persona de trabajo, una persona muy exitosa, trabajadora. Con nosotros lo que trataba era asunto de trabajo. Ella lo conoció siendo adolescente mientras trabajaba como secretaria en una mueblería, en la que él era ejecutivo. A sus 18 años ya se había casado y juntos mantuvieron una relación que se extendió por más de una década. Procrearon tres niñas de 11, 8 y 4 años. Él era padre de otros dos jóvenes de 19 y 20 años, fruto de dos relaciones. Él decidiría tiempo después seguir los pasos de Anibel y se matriculó en la misma carrera que ella y en la misma universidad. Anibel me dijo a mí, tío, mire, Ray, yo salía, era una persona de la calle totalmente, Ray salía a la calle y yo me quedaba esperando que Ray llegara, a veces a las 2 y a las 3 de la mañana, sentada en un mueble. Cuando ya yo me voy curando, voy entendiendo, empiezo a estudiar en la universidad, empiezo a darme cuenta que eso no es normal, ya me voy sacando a Ray dentro de mi vida. La violencia a la que fue sometida por parte de su expareja fue clave para que Anibel decidiera romper vínculos, una decisión que tomó a mediados del 2017, precisamente porque su condición de maltrato ya era extrema. El equipo llegó bebido, tomado, yo estaba en la sala, él entró, mi hermana estaba con la niña más pequeña y él tranco la puerta, de momento yo escucho que mi hermana está gritando auxilio y yo entro, rompo la puerta y lo sorprendo a él con un puñal en la mano, mi hermana con la niña más pequeña cargada, entonces yo me le meto al frente y le digo que él, o sea, que él está haciendo. Este incidente que cuenta el hermano menor de Anibel ocurrió en el mes de julio del 2017. Ella se asustó y acudió ante la unidad de atención a víctimas de violencia de género. La denuncia la recibió la magistrada Luz Almonte. De inmediato se procedió a emitir una orden de alejamiento con fecha 21 de julio del 2017. Varias veces violó la orden, según consta en el expediente. La última violación de la orden de alejamiento fue trágica. Cuatro meses después de emitida, el 2 de diciembre del 2017, Ray Fernández intentó matarla. El acta de denuncia recoge el testimonio de Félix González, padre de la víctima. Cuando mi hija llegó a su casa luego que salió de la universidad, iba subiendo las escaleras. Su esposo estaba escondido y la sorprendió. Comenzó a agredirla. Ella se defendió, pero cuando le dio una puñalada en el pecho, cerca del corazón, ella cayó desmayada. Cuatro puñaladas con un cuchillo de 7 pulgadas que posteriormente abandonaría. La hija de 10 años fue quien abrió la puerta, defendió a su madre y pidió ayuda a los vecinos. Se le agrava más el hecho de que después que le dio las cuatro tocadas a la doctora, a la abogada, también amenazó de muerte a la hija de 10 años. Yo hago la denuncia, el hombre lo apresan, le imponen una medida de un año, medida de coerción. En ese proceso, él empieza, ya usted sabe, sigue hablando con ella desde la cárcel. No sé, le quitaban un teléfono hoy, ya mañana lo tenía. Y nunca, siempre le dio seguimiento desde la cárcel. Ray Fernández guardó prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís desde el 4 de diciembre del 2017. Ray, ¿cómo te sientes con todo esto, hermano? ¿Cómo te sientes? Pero desde el primer momento, se notó la complacencia del sistema con el imputado. ¿Qué tú le dices a tus hijas, a tu familia? Tus hermanos estaban llorando allá afuera, hablando, consternando por ti. ¿Qué pasó contigo? Se hacía arrepentido por el hecho. En un primer momento, el Ministerio Público lo tuvo claro. El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva, fue acogido en su totalidad por el juez de atención permanente para este caso. El 16 de octubre del 2018, el juzgado de instrucción del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís dictó auto de apertura a juicio. El Ministerio Público, representado por la fiscal Luz Almonte, calificó los hechos como tentativa de homicidio voluntario que conlleva una pena de 30 años de cárcel. Según el auto, el imputado violó otros tipos penales, como violencia contra la mujer intrafamiliar, daños corporales, violencia en presencia de menores, violación a una orden de alejamiento y porte ilegal de armas. El juez Richard Berroa Reyes consideró que la apreciación del Ministerio Público era correcta y ordenó su mantenimiento en prisión, por no haber variado las condiciones que justificaron la misma. Falta por saber qué varió para el Ministerio Público que el 6 de febrero del 2019 se transó, renunció a pedir 30 años de cárcel y se conformó con 18 meses de prisión en una incidentada audiencia. El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia admitió un acuerdo parcial sin la presencia de la víctima. Anibelca tenía que ir al tribunal y decir que concordaba, que estaba de acuerdo con lo que se firmó en Fiscalía del Acuerdo Parcial. Y segundo, en ese momento se tenía que detener el juicio, que ese es otro beneficio, e ir a una nueva audiencia para la discusión de la pena. Y en la discusión de la pena, ¿sabe qué se iba a discutir? La gravedad del hecho. Las unidades de atención a víctimas no están para hacer acuerdo ni penal abreviado cuando hay intento de homicidio, que fue en este caso lo que pasó con la doctora de San Pedro de Macorís. Precisamente, fue la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género de San Pedro de Macorís que solicitó al tribunal la aplicación de un procedimiento penal abreviado, es decir, un acuerdo parcial en fecha 17 de enero de este año, bajo la supervisión de la magistrada Margarita Hernández, que subió a estrado luego que la fiscal investigadora Luz Almonte mostró su sorpresa e inconformidad con el acuerdo. Almonte conocía el expediente de la pareja incluso antes de las puñaladas. Esta investigación accedió al expediente completo. En todo el legajo de documentos, este es el único referente a un acuerdo parcial con el imputado que tiene supuestamente la firma de Anibel González. Este papel básicamente fijaba una audiencia para el conocimiento de la pena aplicable. No establecía las condiciones del acuerdo, mucho menos cuando saldría de la cárcel. Ella sí hablaba con mi hermano y con mi madre. Mauri Fernández Esteves es hermano del agresor y sostiene que Anibel favorecía el acuerdo con estas palabras. Mire, le voy a firmar para que él saliera. Lo voy a hacer por la madre, que la madre estaba un poco enferma, la madre de nosotros, y ella quería ayudarla con eso. Y mi mamá le dijo, bueno, pero vete a los Estados Unidos. Los parientes de Anibel, en cambio, indican que ésta siempre negó que lo rubricara. Yo le dije a ella, ¿qué tú hiciste, mija? Tú firmaste algo. Y me dice, no, yo no he firmado nada, papi. Yo lo único que dije fue que no me oponía a que se hiciera un acuerdo. Ante las dudas que ha rodeado el accionar de las autoridades en el proceso que culminó con el asesinato de la víctima, solicitamos al médico forense y grafólogo Tomás Cordero Bello para que analizara esta firma y la comparara con otras que aparecen en el expediente, incluyendo su cédula de identidad. Cordero Bello tiene más de 30 años de experiencia como investigador de criminalística en la Policía Nacional. En estos tres documentos, ella empieza a escribir su nombre Anibel, con una A mayúscula, escrita en letra mayúscula, una A que está compuesta de tres trazados. Mientras, en la firma que se cuestiona, yo veo que hay una letra A minúscula, una letra A minúscula que solamente está compuesta por dos trazados. Otras características fueron verificadas, como el apoyo del bolígrafo, análisis particular de las letras y los trazados que se despegan del papel. La firma que existe en el documento que se cuestiona es diferente a la firma que aparece en estos tres documentos que nos han traído como documentos cuya firma de puño y letra es auténtica. Para el profesional, no hay dudas. En tal caso, podemos llegar a una conclusión de decir que la manuscritura que está en el documento cuestionado es una manuscultura falsa y que no fue hecha de la puña y letra de la persona denominada Anibel González Sureña. Las implicaciones de una firma falsa en un documento de esta naturaleza son graves. Obviamente la implicación es falsedad en documento público y un acto de corrupción del funcionario público, de abuso de poder y una serie de implicaciones que conllevarían un cierto grado de perversidad en el Ministerio Público y la conducta delictual ya no pasara de un juicio disciplinario a un sometimiento penal. El Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia de San Pedro de Macorís, integrado por los jueces Juan de la Cruz Rijo Guílamo, juez presidente en funciones, Aideliza Ramírez Enríquez, jueza sustituta del presidente en funciones, y Katherine Santana Mejía, jueza interina, fueron los que dieron luz verde a un acuerdo que limitó la presión del emputado a 18 meses de cárcel. El acta de audiencia del 6 de febrero recrea la reacción que tuvo la magistrada Luz Aurora Almonte ante el acuerdo. Cuando se va al juicio de fondo, La fiscal acusadora e investigadora del caso, que observa la irregularidad, lo dice textualmente en el acta de audiencia, me han sorprendido, yo no estoy de acuerdo, y no solamente que no concuerdo con la posición del Ministerio Público, sino que me retiro del estrado. La audiencia se renovó cerca del mediodía. Generalmente cuando una persona se retira del estrado, lo que ocurre es que se intima al superior jerárquico para que comparezca un nuevo fiscal. En este caso no hubo eso. Y ahí es que yo digo que hay una componenda con los jueces. Pero en lugar de Almonte quedó Margarita Hernández Morales, como representante del Ministerio Público. Sube la directora del departamento, que no es la fiscal investigadora, que no es la fiscal que presentó acusación, que sabe muy bien que esos acuerdos anteriormente no eran permitidos, y llega a la conclusión en ese día de que el Ministerio Público solicita cinco años de prisión cuando eran 30 años de prisión. En esa pena solicitada de cinco años, el acuerdo establece la suspensión tres años y seis meses. Pero como había una calificación del 304 del Código Penal, que era crimen sobre crimen, tenía que imponer el juez 30 años, con lo cual no podía hacer eso. Y ahí viene el segundo, el tercer beneficio, que es que de una pena de 30 años, el Ministerio Público solamente solicitó un año y seis meses. Las condiciones establecían además residir en su dirección, calle Independencia, número 75. Cuando fuimos a esta dirección, lo que queda es su mueblería y no su casa, abstenerse del abuso de bebidas alcohólicas, aprender un oficio o profesión, prestar trabajo de utilidad al cuerpo de bomberos. Constatamos que en esta institución cumplió la asistencia en el Departamento Técnico desde el 22 de junio al 24 de agosto, salvo dos ausencias, una de ellas justificada en la que una de sus niñas estaba enferma. Era una persona muy tranquila, muy callada, muy jovial, una persona muy decente. Así las cosas, según el acuerdo, el imputado por intentar matar a su esposa iría más al cuerpo de bomberos que al centro conductual para hombres, ya que al cuerpo de bomberos debía ir tres horas por semana y al centro conductual para recibir terapia una vez cada 60 días. Otros requisitos del acuerdo eran que el imputado no se acercara a la víctima, se abstuviera de agredir, amenazar o intimar a nivel y contar con una orden de alejamiento y protección a la víctima, asunto que nunca cumplió. Porque es de imaginarse que, estando tras las rejas, ya las amenazas y asedios habían quedado en el pasado, pero esto nunca sucedió. Mandaba mensajes amenazantes, llamadas. Yo recuerdo una vez que la encontré a ella hablando con él por teléfono, ella le decía, tú crees que es porque tú vas a salir de la cárcel, tú, lo otro, o sea, discutiendo, pero una discusión muy fuerte. Anibel González no fue la única víctima de Ray Fernández. Me golpeó. Es una circunstancia bastante desagradable. Es una ex compañera del feminicida que logró zafársele a la muerte. Yo salgo de todo esto porque yo voy a vivir hasta la capital y ahí perdí todos los contactos con él. Ella lo denunció, pero decidió retirarse del proceso cuando descubrió que las autoridades protegían a su agresor. Cuando yo fui, lo agarraron preso y volvieron y lo soltaron para ir a amanecer a la casa. Él pagó a los policías que estaban de servicio esta noche. Un preso me dijo que él hubiese ido a amanecer a la casa, que le hubiesen dado ese privilegio. Yo renuncié a seguir con el caso. La mujer recuerda que la madre de otro de los hijos mayores tuvo que abandonar el país para escapar a la persecución. Él también trató de matarla a ella. Su papá siempre la protegió y él se la llevó a ella y al niño fuera del país. Ellos no viven aquí hace muchos años. Hasta ahora, el Poder Judicial no ha notificado ninguna investigación o auditoría a las actuaciones de los jueces. El Ministerio Público no actuó solo, sino que los jueces, por las actuaciones que se ven en el acta de audiencia, necesariamente tuvieron que estar de acuerdo con la actitud del Ministerio Público, porque lo que procedía era rechazar ese acuerdo. La que reaccionó fue la Procuraduría. El domingo que enterraron a nivel la institución anunció el inicio de una investigación a cargo de dos de sus funcionarios, Bolívar Sánchez y a Andrea Villa. Estos dos comisionados conocían del acuerdo conforme a este informe presentado por la magistrada Luz Aurora Almonte de fecha 28 de febrero de este año, según consta en el documento. Son de las típicas investigaciones donde sería bueno hacer una comisión independiente, el procurador puede con los órganos de la fiscalía pedir auxilio totalmente y hacerlo lo más transparente posible porque el hecho fue muy grave. El investigador, investigarse el mismo es problemático. Pero la Procuraduría General de la República entregó este documento con fecha 12 de febrero, firmado por el director general de persecución, Fernando Quesada, al fiscal titular de San Pedro de Macorís, Pedro Núñez, el cual requería una exhaustiva investigación en el proceso en relación al imputado Yasmir Oscar, dado a la forma subrecticia e ilógica del acuerdo parcial. Seis meses después de ordenar la investigación, no hay constancia de las consecuencias, todo el mundo permaneció en su puesto y el imputado salió de la cárcel y mató a nivel. Si había tantas situaciones de amenazas, de violencia y el Ministerio Público tuvo conocimiento, tenía inmediatamente que pedir la revocación del acuerdo. Y con la revocación del acuerdo, los tres años y seis meses que fueron suspendidos, era obligatorio su cumplimiento. Dentro de un momento veremos en los chat que mantuvo por WhatsApp a quienes considera a nivel como culpables de esta situación. Seguimos avanzando, adaptándonos a tus gustos y preferencias. Nuestra audiencia en Estados Unidos y el extranjero podrá seguir el programa Nubia Investigación Periodística a través de nuestro portal www.n.com.do Mantenerse informado ahora es más fácil, todo el acontecer noticioso, nacional e internacional en un solo lugar. Compruebelo usted mismo accediendo a nuestra plataforma web Ndigital. La investigación periodística, la ética informativa y el compromiso con la verdad. Nuria Investigación Periodística.